Ay, no, 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 manden esta guajira pa' Cuba otra vez. No había visto nunca. Mami, mami, mami. Yo nunca había visto esto. No, mami. No, realmente no. Tráigale la cama pa'l mercado a mi mamá. No, ¿qué no vayas? Ya, te vas a quedar. Mami, mami, ¿cuántos años sin ver una cebolla así? No, muchos años. Imagínate tú, tengo 55, creo que mi vida es un plebito. De ese tamaño, ¿no? Mami, pero vamos a comprar, mi hija, porque si no, no vamos a echar el tintero mirando en el mercado. Déjame disfrutar esto. Déjame disfrutar esto. Espérate, 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 que con esta... Que, espérate, que te... Salvia. Ay, ya no es melón, ya es sandía. Ok. A ver, mami, mira. Mami, de todos los tipos, dime. Mira, sandía, tío. Ay, es tío. Ay, uva. Ay, ay, ay. No, no, no. Ahora sí le dio el infarto. Aquí hay uva. Mira esto. Ay, mi madre, pero sí. De todo tipo. Ay, Dios mío. ¿Es en serio? No, esto es una ensalada, ¿eh? Sí. Miren esto. Ay, mi madre. No, no, no. Ya me llené de ver. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ay, mi madre, que cosa más linda. ¿Te gusta el mercado? Esta mamita que es posible. Sí, me gusta el mercado. Ay, Juli, de todo, de todo, de todo. Este es el nene. Wow. Este es el nene. Kenny, ¿tú quieres que mami se vaya? ¿Para Cuba? ¿Eh? No. Chincha. ¿Para China? ¿Para China? No, papi. De aquí para China, Kenny. ¿Para China, para China? Sí, sí, sí. Ahí viene que javier.